Duque y Naltu, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este miércoles 3 de mayo del año del Señor de 2023, festividad de la invención de la Santa Cruz. Bien, aquí tienen otra muestra de última hora de la misericorditis de la falsa iglesia vergogliana. De la que deben salir. Suspenden a Divinis a un sacerdote italiano simplemente por criticar a Moris Letitia. Ya ni los sacerdotes pueden hablar en libertad defendiendo la doctrina de la iglesia de siempre. Es decir, usted forma parte de la iglesia católica, es pastor de la misma, defiende su doctrina de siempre y solo porque plasma una idea crítica en un libro. Usted está suspendido a Divinis y expulsado de esta falsa iglesia. Bien, padre Tulio Rotondo, esto es una gloria para usted. Así que enhorabuena y todo nuestro apoyo, todo el apoyo de Adoración y Liberación. El padre Tulio Rotondo, sacerdote italiano, suspendido a Divinis por su obispo. Esto le impide, ya como ustedes saben, a efectos de esta falsa iglesia a administrar los sacramentos. Solamente por un libro en el que critica la exhortación possinodal a Moris Letitia por defender lo que ha sido la postura de la iglesia durante toda su historia. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué más les puedo decir? Criticar cualquier cosa que haya salido de la pluma del actual falso pontífice es imposible. La reacción es fulminante, implacable, ni escucha atenta, ni diálogo, ni apertura al diferente y toda la verborrea de la falsa iglesia vergogliana. Toda la capacidad punitiva del aparato de esta falsa iglesia va a caer sobre el osado padre Tulio Rotondo. Suspendido a Divinis, porque en un libro habla de los errores de vergoglio en su exhortación possinodal a Moris Letitia de 2016. El libro titulado La traición de la sana doctrina a través de Moris Letitia ha sido ya pues puesto en el nuevo índex librorum prohibitorum, porque este índice de libres, de libros, perdón, prohibidos de la santa madre iglesia de siempre lo han abolido. Todo tipo de libro que defienda todo tipo de revelaciones, posturas, ideas, locuras, heréticas, tiene cabida. Sin embargo, pues aquí se ha creado el nuevo índice, el libro librorum vergogliorum, y ahí va todo lo que pueda contradecir a este dictador, que al final es pues todo lo que defiende la verdadera doctrina de la iglesia. El padre Rotondo simplemente en el libro destacaba los errores de vergoglio y sus asociados respecto al sacramento de la confesión, la conciencia moral, la ley moral y la pena de muerte. Vamos, la doctrina de la iglesia de siempre. El sacerdote, el padre Tulio Rotondo, no ha perdido la paz por este asunto, más bien al contrario, manifiesta. Y esto es lo que yo les decía al principio, así es como se debe de sentir el padre. Es un momento muy feliz en mi vida, porque como decían los apóstoles, me alegro de poder sufrir algo con Cristo y por Cristo, por su verdad. Estoy en paz interiormente y siento que he encontrado mi vocación. Este es el camino, queridos sacerdotes, todavía dentro de la iglesia vergogliana. El sacerdote se ha negado a retractarse de su libro, cuando su querido obispo Camillo Civioti, de la diócesis de Isernia Benafro, le ha pedido que lo haga. El decreto, implacable, claro, misericordioso, menciona explícitamente la desobediencia al propio obispo, invoca el canon 1371 del código de derecho canónico, que establece que el sacerdote que persiste en la obediencia después de una advertencia puede ser castigado. Aquí ni puede ni no puede. Apartado. Rápidamente. Esta es la realidad. Aquí tenemos todo tipo de sacerdotes que hacen todo tipo de cosas que ustedes saben y que no hace falta que les mencione y son todos no sólo apoyados sino promocionados, mientras que un sacerdote humilde, un sacerdote del pueblo que quiere defender la verdad de la iglesia es pues martirizado, pues camino al cielo Padre Rotondo y todos estos camino al averno y usted lo sabe y nosotros le felicitamos. No nos sorprende esta suspensión. Los únicos que pueden hablar sin ser sancionados o cometer actos de apostasía de manera sucesiva son los malos pastores heterodoxos, como el asesor papal y jesuita James Martin, los cardenales Cupich, Parolin, March y toda esta recua de absolutos falsos pastores y usted pues a seguir con la verdadera iglesia Padre Tulio Rotondo, con la iglesia de la verdad. Amén a este sacerdote valiente y despierto y a los sacerdotes que duermen, pues ustedes sabrán, este sacerdote como ven está feliz de sufrir por defender la verdad de Cristo y yo, Vicente Montesinos, de Adoración y Liberación, me alegro con él, de que sea capaz de vivir su entrega de amor a Cristo como lo hace. Así que damos gracias a Dios porque aún hay sacerdotes que obedecen a Cristo antes que a unos superiores apóstatas y maliciosos. Excelente testimonio de fe y de perseverancia. Bendito sea Dios. Aleluya. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo Rey. ¡Gracias! 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 Gracias.